Un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferentes entre los países, y está en nuestra Constitución, solución pacífica de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos, condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania, no hay más que decir eso. La resolución de la Asamblea General de la ONU, las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias. Ha sido esa la postura de México.